Buenas tardes, en conmemoración a los 200 años de la llegada de los afrodescendientes al Paraguay, iniciamos la muestra virtual de pintura Legado Cambacuá. Primeramente quisiera presentar la obra El Viejito, representada con la danza de Adolfo Bogarín que se encuentra en la comunidad, específicamente en la Iglesia San Baltasar, con ustedes. La Iglesia San Baltasar La Iglesia San Baltasar Así pasaba la danza El Viejito, interpretada por Adolfo Bogarín. Estamos con Lourdes Díaz desde la comunidad Cambacuá. Quisiéramos saber más sobre los tambores. Aquí tenemos una obra pintada al óleo. Pero Lourdes, ¿qué más nos podrías decir sobre los tambores? Buenas noches. Para mí es un placer hablar de mi comunidad porque lo llevo muy adentro. Ustedes ya habrán escuchado hablar de los tambores, de nuestras polleras, nuestros colores tradicionales, el amarillo, el rojo. Pero hoy queremos compartir con usted algo más que eso. Le quería recalcar, dentro del desarrollo comunitario, también obtuvimos el taller de construcción de tambores. Porque en Cambacuá ya no se estaba haciendo tambores por algún motivo, pero logramos de vuelta con este proyecto y contamos con un taller de tamboriles. Estamos contando con un taller de costura para nuestras danzas. Y hay un punto resaltante. En este grupo estamos rompiendo paradigmas porque anteriormente los hombres se encargaban de construir los tambores. Ahora tenemos una artesana en tambores, una mujer. Es una mujer la que se encarga de arreglar todos estos tambores y de construir con su pareja. Ella se llama Dominga Medina y está acá. Y siempre le agradecemos porque ella tomó la posta y dijo, vamos a hacer los tambores. Y es una mujer. Entonces también estamos tocando un punto muy importante, el empoderamiento de la mujer en Cambacuá. Gracias Lourdes. Aquí tenemos otra obra pintada al óleo llamada Guarimba Galopa. ¿Qué nos podrías decir de esta danza? Esta es una danza. En realidad en Cambacuá tenemos seis danzas, pero esta representa la seducción que hace la mujer al hombre a invitarle a seguir danzando. Buenas noches. Para mí es un placer hablar de mi comunidad porque lo llevo muy adentro. Ustedes ya habrán escuchado hablar de los tambores, de nuestras polleras, nuestros colores tradicionales, el amarillo, el rojo. Pero hoy queremos compartir con usted algo más que eso. Todo lo que estamos haciendo en nuestra comunidad, como ustedes están viendo en las instantáneas, nuestras madres, nuestras abuelas, ya estaban bailando Cambacuá acá, probablemente en este teatro. Y nosotros lo que ahora queremos hacer como grupo es seguir perpetuando eso, pero a la vez que sea una herramienta para que nuestra comunidad pueda salir adelante. No queremos solamente estar en la foto con nuestra pollera, con nuestros tambores. Nosotros queremos cambiar la situación de Cambacuá. Queremos calidad de vida porque se merecen. No queremos más que nuestras madres, que tengamos abuelas que nos sepan leer. Y estamos trabajando en eso. Pero siempre de nuestra principal herramienta y nuestro principal recurso, nuestras tradiciones, nuestras danzas. Es por eso que les dejo ahora con nuestra danza Huarimba Galú. ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente obra es San Baltasar. Lourdes, ¿qué nos podrías decir sobre esta obra y sobre la danza? Esta es la danza San Baltasar. Con esta danza demostramos nuestro respeto a nuestro protector, San Baltasar. Ustedes saben que somos de Fernando de la Mora, zona norte. Estamos a 10 minutos prácticamente de la capital 15. Cambacuá siempre está en la tele. Pero, ¿qué estábamos haciendo nosotros dentro de nuestra comunidad? Es así que nació el grupo San Baltasar de Cambacuá, donde nos reunimos los representantes de todas las organizaciones base de nuestra comunidad. Porque tenemos la capilla, la escuela, el club, la comisión vecinal que se formó por primera vez, aunque ustedes no lo crean, en el 2011. Casi con 200 años de historia, Cambacuá tuvo su primera comisión vecinal en el 2011. ¿Qué hicimos al respecto? Comenzamos a impulsar un proyecto que estuvo, como se dice, cajoneado en la Secretaría de Acción Social. Y tuvimos la satisfacción de que las autoridades respondieron con nosotros. Pero siempre nuestra carta de presentación es nuestra tradición, nuestra danza. Fue una herramienta muy útil y lo sigue siendo. Empezamos a formar grupos de personas de la tercera edad, porque ellas son las que se encargan de transmitirnos. Tenemos nuestro centro comunitario, tenemos veredas únicas. Toda la comunidad contribuyó. Aproximadamente ahora estamos 700 personas. Éramos más, pero por el problema de tierra nos quedamos 700. Aquí les dejo con la segunda danza que se denomina San Baltasar. ¡Suscríbete al canal! La siguiente obra es Pitiqui Pitiqui, ¿qué nos podrías decir sobre la danza? Y vamos a seguir luchando por eso. También tenemos nuestra escuela, donde hacemos actividades con nuestra danza para ir mejorando nuestra escuela. Tenemos la esplanada de nuestra capilla. Cambacuá, hay que sentirlo, hay que estar ahí para vivirlo, pero también queremos demostrar que en Cambacuá nosotros queremos mejorar la situación, la calidad de vida. Ahora les dejo con nuestra tercera danza que es el Pitiqui Pitiqui. ¡Gracias! 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 Esto es nuestra esencia. Espero lo hayan disfrutado y muchas gracias. Esto es Cambacuá. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!